Recta final de Golden Eiffel, está delante Charlie Coden, insiste Gizme Spay y por dentro se lanza Howe Reesing, Howe Reesing contra el 4, Charlie Coden que se defiende y por fuera Gizme Spay, Gizme Spay contra el 4, se defiende Charlie Coden, Gizme Spay está al pescuezo, Gizme Spay está a cabeza, se defiende Charlie Coden, insiste Gizme Spay, vienen para un gran final por dentro, ganó Charlie Coden. Segundo Gizme Spay, tercero Howe Reesing, cuento Fertatiore, último para Tainos Maynay. Gizme Spay, tercero Howe Reesing. Enza, la va a pasar de viaje el 2, ganó la número 2 Pupula Lapil. Segundo Beini Bustero, tercero para Rayleigh, qué clase de carrera de Catalino Martínez, se veía perdido en la curva. Por la parte externa del ejemplar Boyzón, cuando van a ingresar ya a la recta final del gol de Gayfield, Legale Grey, el tordillo en punta, ataca por fuera Marinos Low y se lanza Boyzón por la parte sentada de la cancha. Boyzón contra el 7, Marinos Low que pasó a la punta, domina Marinos Low y entre los dos aparece Smoky con el counter. Smoky en el counter por dentro y Boyzón por fuera, Boyzón por la parte externa, Smoky en el counter por dentro, viene para un gran final por dentro. Ganó Smoky en el counter, segundo Boyzón. Tercero pareado Marinos Low con el empléor Legale Grey. Entran en la recta final, Mid-Jow adelante, Major Kong insiste, igualmente el caballo Union Dance está duro en la punta, el caballo Mid-Jow insiste por dentro, Union Dance para el segundo, pero Mid-Jow se les viene de punta a punta en la cuarta, Golden Gate Fields, ganó Mid-Jow con Juan Hernández, segundo el 4, Continental Union y tercero Union Dance. Insiste por dentro, Our Sensational Girl, entran en la recta final, Pulpit in the Sky adelante, insiste Leonilla por segunda línea, Pulpit in the Sky está durísima en la punta y parece que no la van a poder pasar. Pulpit in the Sky, tercera victoria de la tarde para Catalino Martínez. La número 4, segunda por fuera, Lady Philly y tercera Leonilla. Twice a la pelea, entran en la recta final, Go Smiley Go adelante con William Anton Giorgi, se escapa en la punta, la número 6 y pareciera que no la van a poder alcanzar. Sola en la punta, Go Smiley Go con Bill Anton Giorgi, les ganó Go Smiley Go fácilmente. La número 6, en el segundo, Flashy Hero. Tercero, 4, Sunning. Secret Rider tratando de ganar de punta a punta, pero Indian Peak corre mucho por fuera. Indian Peak contra Secret Rider que se defiende, domina Secret Rider. Indian Peak lo compromete por la parte exterior de la cancha, pero Secret Rider está sólido en la punta y va a ganar la séptima en Golden Gate. Ganó Second Rider, el número 4. Segundo, Indian Peak. Tercero, llegó el ejemplar American Farmer y cuarto, Admirably. rotating skating valle un poco por la parte exterior de la cancha. La meaning